La actividad apícola es una actividad dirigida, que está muy vinculada con la naturaleza. Las abejas desempeñan una función en la polinización y, por lo tanto, contribuyen en gran medida con la naturaleza y la perpetuación de muchas especies de plantas. Y eso favorece que la lluvia que cae sobre la propiedad finalmente se filtre en la tierra, abastezca las capas freáticas y abastezca las minas. Con los recursos del proyecto Rural Sostenible, compré varias cajas para ayudar a las abejas y también varios kilos de panal para ayudar en la gestión de la actividad. Necesitamos traer conocimiento y tecnologías a la actividad. Pude aumentar la productividad de mi caja de 30 libras a 40 libras al año por cada caja. Hoy, aquí en mi propiedad, tengo 200 cajas con abejas y tengo la intención, en la próxima floración, de tener una productividad de 40 kilos por colmena. Los ingresos de la actividad apícola me han ayudado mucho en mi vida diaria para mantener a mi familia y también para mantener mi propiedad. Si en cuatro años las abejas se han ido, la calma también habrá terminado. Las abejas hacen mucho para polinizar las plantas, las perpetúan. Las abejas son muy necesarias para mantener los bosques. En la propiedad de cristal, en la que estamos, siempre he tenido un gran compromiso con el agua. Así que tomo los manantiales y los dirijo a un área donde almaceno el agua para usar dentro de la propiedad. Las abejas son muy necesarias para ser usadas dentro de la propiedad.